Con golpes en todo el cuerpo resultó Carlos León Martínez, conductor de una motocicleta, quien no respetó su alto y quiso ingresar a la avenida Solidaridad, pero no se percató que se aproximaba un taxi, cuyo conductor frenó forzadamente pero nada pudo hacer para evitar el encontronazo, golpeando al motociclista y arrojándolo unos cuantos metros sobre el pavimento. Al lugar llegaron elementos de la Cruz Roja quienes auxiliaron al lesionado, mientras que elementos de la Policía Municipal levantaban el peritaje correspondiente.